Un año más la procesión del Cristo del Amor impresionó. Centenares de personas se agolparon en un disciplinado recorrido y fueron alrededor de tres horas cargadas de devoción. Con el permiso del Ayuntamiento de la Ciudad y el Obispado, la Asociación Cultural Cristo del Amor y María de la Paz realizó una brillante procesión a costal, trasladando su fervor a las presentes. Contó con representación religiosa y también municipal. Más de una veintena de fieles desfilaron como novedad con la cara cubierta, con el capuz, el hábito y la capa. También acompañaron hermanos de vela vestidos de calle. Cuatro hermanos portaban los tibiales del paso, otro de los estrenos, además del varal del estandarte. Miembros de la banda Cristo del Amor custodiaban un paso que fue portado por 40 costaleros. En cada levanta recibieron la ovación del público. El paso de la sentencia de amor con el Cristo del Amor, el soldado y el estreno este año de la figura de Pilatos recorrió desde el patio del colegio Nuestra Señora de la Merced, el barrio de San Víctor y Santa Corona, hasta llegar al centro parroquial. Entre los momentos más emotivos, la parada en la residencia de mayores y el cántico de una saeta. Es un mejor regalo Porque el rey del amor Porque el rey que nos ama hoy necesita consuelo. Él nos perdona Y nos ampara El cortejo estuvo amenizado por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Columna Y María Santísima de la Amargura de Daimiel La Biblia de la Amargura de La Garcasa El paso del Cristo del Amor de Tarancón es uno de los pocos de la provincia de Cuenca que procesiona a Costal. El colectivo sigue a la espera de convertirse en hermandad penitencial. Sus estatutos recogen que celebrará su fiesta cada año el quinto sábado de cuaresma, fuera de la Semana Santa.